buenas gente bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual veremos cómo utilizar deviantart y crearnos una cuenta hacer una publicación todo eso antes que nada quería hacer un inciso de que yo ya grabé este vídeo desde otra cuenta que ya aquí dejar una imagen pero como ya pasaron varios años me cambié el nombre entonces empezar este nuevo canal con este vídeo que fue el primero que hice de cómo hacer una cuenta en deviantar y puedes lo volver a hacer no entonces vamos comenzando con crearnos la cuenta este es el principal paso que van a tener que hacer y es tan sencillo como entrar y darle join aquí en esta parte ahora cuando les sale esto usted aquí pueden poner su gmail y una contraseña que van a usar o pueden registrarse utilizando su gmail su cuenta google su cuenta de apple o su cuenta de facebook yo en este caso se recusara la de google porque es la más cómoda ahí sólo acá con confirmar y listo ahora vamos a seleccionar mi username la fecha de nacimiento que en mi caso del 5 de julio del 2003 y ya aquí nos pregunta acerca de qué contenido queremos ver o qué vamos a hacer en deviantar mejor dicho y yo en mi caso quiero descubrir arte y mejorar mis habilidades también vender ahí ustedes escogen lo que vayan a hacer en esta página y le damos continuar ya a ver aquí nos están diciendo que podemos escoger qué tipo de contenido podemos ver estar el contenido para para que adolescentes jovencitos el estándar para poder ver cualquier tipo de contenido tipo para mayores 16 o el contenido para adultos aquí puedan salir cosas más para adultos como pueden ser desnudos o algo por el estilo así que hay ustedes escogen lo que gusten a mí como en mi caso no me molesta bueno de continuar ya este este punto es muy importante porque aquí vamos a ver qué tipo de contenido vamos a no va a salir nos van a recomendar y en mi caso yo quiero ver anime fan arts adoptables me interesa digital art bueno ahí ustedes escogen lo que gusten yo aquí voy a ir escogiendo rápidamente listo y ya con esto ya tendríamos nuestra cuenta creada entonces ya aquí ya completamos el primer paso que es el crearnos la cuenta y vamos a lo siguiente el paso número 2 para el paso número 2 vamos a aprender un poco más o menos cómo funciona la página uno aquí siempre está el home donde nos sale recomendaciones de publicaciones si han estado en pinterest es parecido ya no van a salir publicaciones de gente aleatoria también es posible que nuestras publicaciones aparezcan aquí entonces eso nos facilita que la gente nos conozca así que vamos a ver los no sé cómo se pronuncia de esto de viajón estas eran las publicaciones típicas y en los post que estos serían texto como si fuera un un tweet o algo por el estilo pero bueno vamos a otra vez al inicio y aquí nos sale cosas relacionadas a lo que escogimos anteriormente ahora vamos a lo importante que es ver nuestra cuenta si le damos clic a este cuadradito acá vamos a nuestro perfil aquí en nuestro perfil podemos poner nuestra foto de perfil nuestro banner y personalizar esto ahorita voy a hacer en cámara rápida cómo hacer cómo colocar una foto no espera esto esto lo haré normal aquí voy a poner mi foto de perfil la que está aquí la colocó y confirmamos ya tan sencillo como eso ahí ya tenemos nuestra foto de perfil si no les carga recarga en la página y ya estaría hacemos lo mismo con el banner subimos uno y voy a colocar este bueno por ahora aquí el botón de upload para subirlo tenganlo en cuenta y en este momento ahorita no me carga así que esto ocurre varias veces así que tienen que darle a recargar y debería salirles por aquí ahí está voy a poner este lo seleccionamos y y ya ahora que es todo esto que nos sale aquí esto es sencillo ahora aquí tenemos una interfaz que personalizable o sea podemos si se dan cuenta cuando muevo el mouse como que sale estas opciones podemos bajarlo bajar lo borrar lo subir lo añadir otra sección esto es completamente personalizable así que aquí pueden explorar y explorar lo que pueden hacer en este caso con un carrusel y como actualmente no tengo publicaciones pues no no sale nada no antes de hacer una publicación vamos a ver cómo personalizar nuestro lo que sale aquí que es tan sencillo como darle a editar y aquí podemos hacer poner nuestra info por ejemplo soy un artista que viene ecuador que no sé qué soy un artista digital aquí puedo poner una descripción suya por ejemplo hola o hello bienvenidos a mi perfil y una carita feliz y aquí pueden poner los links de sus redes sociales intereses si les interesa ponerlo aquí y bachas estas son como medallitas que te dan por usarla a la página que realmente no sirven para nada pero tengo entendido que se pueden vender como no estoy seguro si les interesa puedo investigarlo y lo subo en otro vídeo guardamos y ya esto sería casi todo por esta parte aquí hay que dejar en claro dos cosas la página tiene unas ciertas opciones que son premium que si te creas la cuenta no es necesario que lo pagues puedes usar la página normalmente puedes ir a publicaciones dar likes y esas cosas pero si compras la membresía que tiene esta página puedes hacer ciertas cosas que más adelante lo explicaré así que terminó de explicar esto vamos al paso 3 por opción 3 al 3 bueno ahora en el paso 3 es hacer la publicación aquí si le ven este botón verde que se llama submit pueden hacer varios tipos de publicaciones está el deviation que ya les mencioné anteriormente es la publicación clásica o sea una fotito puede hacer una actualización de estado por si acaso ya tienen seguidores y quieren comentarles algún algo que haya sucedido en su día journal es para hacer historias si les interesa escribir literatura es parecido este es para historias poemas y descripciones de personajes ahí les sale pueden hacer comisiones también pool es para hacer encuestas tipo para sus seguidores suscripción y drama son cosas bueno no disculpen suscripción es para si tienen seguidores que los quieren apoyar económicamente y darles un contenido específico para los seguidores que pagan en nuestro caso no voy a hacer nada por el estilo y drama es para generar arte con ya esto parece que es nuevo esto no lo conocía así que vamos a lo clásico vamos a hacer una publicación cierto una última cosa si les está gustando el vídeo pueden darle like suscribirse me apoyaría bastante ya que recién estoy comenzando y esperen que próximamente se vendrán más vídeos de tutoriales de blender de dibujo de todo no es todo sigo con el vídeo ya estando aquí esta página se ve un poco más antigua porque no autoriza la interfaz pero aquí podemos publicar nuestra imagen en tal caso voy a poner mi foto de perfil la naranjita que tengo que una vez la hice y le puse varios fondos ahí se termina de subir y ahora tenemos aquí varias cosas aquí está nuestra imagen aquí está el título de nuestra imagen aquí va a ir la descripción así que vamos comenzando como foto de perfil y no sé mi nombre aquí vamos a poner una descripción como esta foto de perfil la dibujé hace una semana me tomó cuatro horitas carita feliz ahora podemos editar esto para que se vea más bonito dándole aquí a añadir media voy a poner emoticones esto es para core o sea para las que pongan membresía que es para poner imágenes en su descripción como les menciono no es necesario pero pueden hacer más bonito su perfil y pueden agregar efectos de letra como ponerlo en negrita centrarlo añadir links y demás cosas aquí en estas opciones les sale voy a ir probando y por ahora esto sería todo de aquí de la descripción ahora este punto es muy importante el tema de los tags estos tags ayudan a que la gente descubra su contenido así que en este caso pueden describir lo que publicaron en mi caso es una ilustración ahí les recomiendan unos cuantos le dan clic y ya se le añade uno les recomiendo que pongan entre 10 y 15 tags si quieren pongan los 30 pero con 10 y 15 ya están bien así que voy a poner skeleton draw no sé por ahora lo voy a dejar así ahora esto es nuevo porque ahora con el tema de las inteligencias artificiales pues muchas páginas han cambiado aquí les preguntan si es hecho con una inteligencia artificial en mi caso no lo hice yo y esto también es relacionado a la inteligencia artificial así que no tampoco ahora esto es si es contenido para mayores de 18 años que cabe recalcar que en esta página no se puede publicar desnudos exagerados se pueden publicar desnudos artísticos por ejemplo ya así que tengan cuidado por si acaso le borran alguna publicación en mi caso como es una ilustración así tal cual pues no lo activo y estos dos últimos siempre hay que activarlos que son las políticas de privacidad y esas cosas no si se gustan pueden leerlos pero en mi caso simplemente los acepto y ya damos siguiente y ya se estaría publicando listo ya lo tenemos aquí nos salen las notificaciones y aquí ya me sale que publique algo estamos aquí lo marcamos como leído y aquí nos sale nuestra publicación ya podemos aquí comentar la gente también puede comentar y lo puedo podemos guardarlo descargarlo eso también podemos hacerlo en otras publicaciones ya se los muestro pero antes que nada le podemos cambiar el fondo por ejemplo este y ya está personalizado y ahora cuando vayamos a nuestro perfil nos va a salir aquí ahora ya terminamos de ver el paso 3 que es el de hacer una publicación vamos al paso número 4 bueno para el paso número 4 vamos a verlo lo último o sea lo último por este vídeo porque luego subiré dos más acerca hablando de la membresía y hablando de los grupos eso quiero hacer vídeos únicos para poderlo explicar bien así que por ahora terminamos de explicar el tema de las publicaciones ahora como ya vimos cómo publicar vamos a ver cómo ver publicaciones de otra gente por ejemplo ahorita estamos en la página de inicio vamos a cerrar esto acá y vemos este tipo de publicaciones ahora uno les puede dar clic por ejemplo a este aquí este me gusta este podemos agregarlo a favoritos e incluso guardarlo en una colección que es una colección es un grupo de imágenes que nosotros podemos personalizar por ejemplo queremos que éstas sean de ejemplos para dibujos para dibujos me parece ahora lo guardamos acá leamos donde ahora en nuestro perfil como veréis tenemos acá las un momentito antes de ver aquí en favoritos en favoritos tenemos acá las cosas que hemos guardado en favoritos y aquí está nuestra carpeta así que podemos usarlo para organizar nuestras referencias es bastante útil ustedes pueden crear muchas carpetas para cada cosa por ejemplo bases de dibujo fotografías cosas que vayan relacionadas también podemos comentar yendo acá abajito le digo por ejemplo me gusta vamos a guardarlo en favoritos le vamos a decir nice y en este caso hubo un error parece que es porque nos detecta que es spam otra carita feliz en vez de una carita feliz podemos colocar un emote que es una carita feliz también podemos añadir imágenes de que hemos publicado nosotros mismos o videos bastante interesante por si quieren comentar cosas más detalladas entre diferentes personas comentamos que está nice y en este caso hubo un error parece que es porque nos detecta que es spam supongo que será porque nos estamos comentando algo muy largo nice very cool lo comentamos y ahí sí nos lo detenemos esto se puede ver porque hay mucha gente que comenta así con bots con comentarios como los típicos que son hechos por bots que son genéricos así que si van a comentar dejen algún comentario constructivo o interesante ahora que más acciones podemos hacer en esta publicación por ejemplo podemos agregarlo a colecciones privadas o darle un valle una medallita de estas en este caso esto es de core básicamente es como que le estamos haciendo una donación yo como no tengo pues no dono y podemos compartirlo es lo último que podemos hacer y eso sería todo por esta parte ahí nos faltaría el tema de los grupos monetizar nuestro arte también voy a hacer un video relacionado a eso y el tema de la tienda todo esto vamos a hacerlo en otro video así que si les interesa que haga los videos pues denos en los comentarios y lo veremos luego ya con esto ya tendríamos nuestro perfil hecho volvemos a hacer más publicaciones y poco a poco la gente va a llegar a nuestro perfil y nos van a conocer así que muchas gracias por ver este video hasta aquí nos vemos bye